Usted viene a la iglesia para recibir palabras sabias, palabras prácticas, palabras inteligentes, palabras racional que te ayude a establecer el gobierno espiritual para controlar tu mente. Oh, más fuerte ese aplauso. Sé querida, para que buen Dios te escoja en su reino y si no lo haces, seguramente te condenarán a que malte el incendio. Carroña religiosa, carroña religiosa, carroña religiosa, carroña religiosa. ¡Ellos se proclaman y saben la verdad! ¡Pero nunca tienen las malditas desuestas! ¡Una inhalada, tal vez con los tragos, el que se temo y también la mentira! ¡Galrónia religiosa!